¡Suscríbete al canal! ¡Un placer para los dos de saber que ustedes esperamos que en una próxima ocasión pongan el voto! ¡Un placer para los dos de estar acá con ustedes! ¡Los que se sepan la canción! ¡Cachen a todos, fútbol! ¡Acompáñenos en esto para un día! ¡Cachen a todos, fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Sálitos para uno patasera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Chiado! ¡Rosار! ¡AJO! ¡Intud máquina muchosanos!! ¡S Maurice! ¡Qué acusaban tus manos a nebenir! ¡ ¡M allein suerte para que yo ni yo tenía! No te faltan, no te vayas, no te vayas El gato se desvanece, no me vayas Y no me vayas, porque yo quiero acá Un deseo Me enfriarte, tu capacidad De libertad, que no Copia, una copia más Viste más de cariños Vive y deja vivir Tener a las pildes más ¡Grabia! ¡Es lo que está! ¡Ya no quiero apoyar! ¡No te pierdas en cuenta sólo lo que es el otro! ¡Encerro en la lucha que la crea es la ilusión! ¡Sin fin de la sopia, no me la sabiduría! ¡Por esto quiero que te salen en mi cuerpo de vivir! ¡No te pierdas en mi perro, no te pierdas en ti! ¡No me da nada para que te pierdas en ti! ¡Encerro en el rey de la justicia, no te pierdas en la ilusión! ¡Ey! 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 ¡Soy un traseado! ¡Ey! 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 ¡Soy un traseado! ¡Fstand D Rogers! ¡Ey! ¡Se full de territorios, Fey De Maipo ¡OO! ¡Ey! ¡Otra! ¡El restra! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Se limpa! ¡Se acompañará un trago de esaationsity de mientras no se iba a asegurar en la diaportar! En el bajo, Luis Bernardo Pacheco Atrás de mi tierra, está en el caerzo El caballero en mi derecho, a hacer pedazos 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 ¡No, no, no!